hola muy buenas espero que estés súper súper bien yo me presento mi nombre es Sonia y hoy quiero realizar un tarot interactivo como te va y cáncer este mes de noviembre lo primero de todo suscríbete y regálame un like y sobre todo comenta y si me quieres seguir por mis redes sociales búscame por tiktok facebook instagram y uneta punto tarot y también hace poquito hice una smr para traer amor abundancia lo dejaré todo en la cajita de información y bueno cómo te va a ir en el amor que este mes de noviembre yo lo que estoy canalizando cáncer merece la pena esperar esta persona va a aparecer ya muy pronto 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 en tu vida o puede que ya la puedas conocer pero siento que a mejor yo de momento yo veo una bonita amistad que sí que es verdad que a lo mejor a priori tú la has podido conocer te ha podido gustar físicamente su manera de ser sí que es verdad que a lo mejor cuando la conociste has podido tener como un flechazo te gustó incluso siento de que tuvisteis como feeling pero a mejor esta persona estaba con otras movidas por su despareja o tu cáncer a lo mejor no estabas en ese momento para darle una nueva oportunidad no a esta persona pero yo sí que es verdad que hubo feeling incluso siento de que cuando quedáis o más amigos siempre como que os buscáis os sentáis juntos qué bonito incluso puede ser algún compañero de trabajo o a mejor en algún sitio que tú frecuentes bastante no y ya como que vais como a establecer una una relación de amistad sí que es verdad si no no o no no has terminado ya de conocer esta persona este mes de noviembre puede ya que aparezca sí que es verdad que yo estoy analizando que estás viendo últimamente el número 11 11 11 el 222 888 o el símbolo del infinito eso es una señal de tus ángeles que ya esta persona ya está a punto de aparecer cáncer qué bonito y aparte es una persona que le va a encantar hablar sobre temas de ángeles que a lo mejor no es muy común por decirlo de una manera incluso siento de que conforme vaya avanzando esta relación cáncer vais a encontrar como más cosas en común de qué hablar te vas a sentir como bastante a gusto incluso siento de que de otras personas a lo mejor según que temas pues te cuesta como abrirte o no tenéis como muchas cosas en común pero esta persona sí cáncer sí que es verdad que ya te veo con ganas de enamorarte ilusionarte y yo lo siento con esta persona cáncer qué bonito pero eso sí empezaréis por una bonita amistad y luego lo demás es que irá viniendo solo y yo como siempre digo las cosas cuando tú no planeas algo o cuando con la persona que menos esperas que vas a terminar o la vas conociendo que luego te sorprende a bien es cuando luego nacen los verdaderos amores qué bonito lo ves como decía antes sí que es verdad que cuando esta persona que conozcas o ya la conoces no está lista pero sí que es verdad que va a haber comunicación por whatsapp o sea que hablaréis pero sobre todo que va a fluir todo por sí solo cáncer sí que es verdad cáncer que tú eres una persona apasionada que necesitas cariño o o eres una persona muy fogosa y llevas a lo mejor como un mini tiempo sin irte a dormir con nadie ya sabes que según qué cosas no puedo decir por youtube pero no desesperes que que por fin vale con esta persona no va a tardar tampoco en que vais a tener como noches de pasión vale o sea que sí que es verdad que ya puede que te subas ahí como las paredes es el plan que quieres a alguien ya que que te haga sentir mujer o hombre vale por decirlo de una manera con esta persona veo bastante pasión vale o sea os vais a entender en ese aspecto siento que eres una persona que el sexo para ti es prioridad y oye adelante vale así que que te vas a sentir querida o querido con esta persona y yo veo que van a que van a saltar bastante chispa y sobre todo vida hogareña es una persona que os encanta también ¿no? eh lo eh os encanta estar en casa no os vais a aburrir y lo ves relaciones íntimas o sea es que me lo pone aquí si queréis pasar el el vídeo lo podéis comprobar y sobre todo eh os veo formando una familia súper bonita vais a encajar sobre todo en vuestro círculo familiar de amistades en vuestro día a día que bonito cáncer y bueno espero que te haya gustado este interactivo cáncer te espero un mes de noviembre bastante movidísimo pero feliz que ya te lo mereces gracias 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 por verme por suscribirte regálame un like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 Gracias.